¿Verdad va a llegar aquí? No, mamá. Dijo que nos vería en la presa. Sí. Oye, tú tienes algo. ¿Qué estás pensando? No lo sé. Yo quiero que Verad esté contigo. En realidad, él es un buen chico, pero eso depende de ti. No temas, madre. Nadie puede lastimar el gran corazón de tu hija mayor. ¿Quieres que lleve la carne? No, aún no. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Estoy bien, estoy bien. Vamos, que mal no seas tonto. Hasta los niños pueden hacer fuego. Vamos, prende. Maldición, tienes que prender. Creo que no va a prender, aún queda algo de carbón. ¿Todo bien? Ya casi está. Le falta poco. Ya prenderá. No te desesperes. Déjame ayudarte, Kemal. No exageres. Yo me encargo. Yo, ya lo viste. Trato de que prenda bien. Debes ser paciente. O las bolas de carne no se cocerán. Mira, ya casi prende. Dale dos minutos. Relájate. De acuerdo. De acuerdo. Alright. Uh-huh. Kemal, ¿quieres un poco de pan? El hojaldre te servirá un poco. Trata de no comer mucho. Ya casi está el carbón. ¿Me pasas la carne? Con cuidado, ¿quieres que te ayude? No es necesario. Kemal, creo que no he aprendido muy bien. Eso creo. De acuerdo. No lo logré. Es la primera vez que lo hago en mi vida. Mi hermano sabe de estas cosas. ¡Qué mal! Estás todo sucio. Parece que acabas de salir de una mina. Ve a limpiarte. Yo me encargo. Hecho. Anda. ¡Oh! ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Es la costumbre. Soy la única que hace estas cosas en mi casa. Mi hermano está en el ejército. Él tampoco sabe prender el carbón. Pruébalo. Delicioso. Es por el comino. Le da buen sabor. Ah, claro. En realidad, es la receta que te conté. Aprendí a cocinarla porque veía su preparación. Desde niña he sido muy curiosa. ¿Hay algo que no sepas hacer? No exageres. No sé hacer muchas cosas. Me falta mucho por aprender. Por ejemplo, maquillaje. Nunca he sabido cómo hacerlo bien. Es una habilidad que Kader sí desarrolló. Trabajé en una estética cuando iba en la secundaria. No lo hacía bien y me volví costurera. ¿En la secundaria? Ajá. Primero en la escuela, después en el trabajo. Puedo coser, pero no soy muy buena. Y mis compañeras, todas terminaban tres piezas por hora. Y yo solo lograba hacer una. ¿Qué más has hecho bajar? No sé. Yo he trabajado desde que tengo memoria. También, cuando era pequeña, vendía agua en un bazar. Me ganaba algunas monedas. Me alcanzaba para comprarme algunas cosas sencillas. En realidad, no fui creada con regalos y juguetes. Aunque, sí tuve una buena infancia. Pude conocer mucha gente. Somos tan diferentes. Cada quien tiene sus propios problemas. El dinero no te da felicidad. Eso para mí es muy cierto. Por ejemplo, si no estuviéramos comiendo aquí... Si estuviera comiendo en un restaurante de lujo, no estaría disfrutándolo tanto. ¿Lo dices de verdad? Qué mal. Mira todo lo que hay alrededor. Es un lugar hermoso. Ay, no, no puede ser. Se está quemando la carne. Deja de reírte y ayúdame. No puede ser. Ay, alá. Estuvo a punto de quemarse. Te están llamando. ¿Mmm? Llamada de Handan. Contestarás el teléfono, Kemal. ¡Lo harás! ¿Por qué me apagas el celular? Oye, Kemal, sonó muchas veces. Tal vez era un asunto importante. No. Llamaré más tarde. Si esto sigue así, terminaré contigo, Kemal. Como quieras. Apagá. Tú sabes. ¿Qué? El número que marcó está apagado o suspendido. Puede dejar un mensaje. ¡Otra vez apagaste el celular! ¿Quieres otra? ¿Por qué apagaste el teléfono? Porque no quiero hablar con nadie. Es eso. ¿Era tu novia? Sí, por supuesto. No tengo por qué preguntar. No. No era mi novia. Yo no tengo novia. Debes empezar por lo primero. Debes aprender a hacer aseo y después hacer fuego. Kemal, sabes que bromeo. No, pero cuando quieras puedo enseñarte. Trato hecho. Quiero aprender todo lo que sabes hacer. ¿Cómo qué? Yo pensaba que tal vez quisieras aprender a cocinar. Claro, algo sencillo. Está bien. Acepto. No. Agaño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!